Tu hermano es candente. Todo comienza con los dos enanos decidiendo quién le meterá la lengua al hombre topo, algo que terminará en madrazo. A ti te gusta el hombre topo. Tú lo amas. Nadie quiere al hombre topo. Acaban en el sótano de la madre de Frink, quien le muestra su pinche futuro en donde Lisa tendría unos buenos pectorales y saldría con el imbécil de Milos. Van al baile de la escuela en donde Lisa se quiere tirar a Nelson pero ve que este ya está ocupado. Nelson hace que Ralph se vaya de viaje. En el baile Milos casi le chuparía una. Mientras Bart se encuentra con su chica a sola la cual lo invita a que la monte ya que llevan más de media hora siendo novios y aún no se lo ha hecho. Aunque el pinche güey le pide matrimonio pero esta lo rechaza porque no sabe lo que tiene debajo de los pantalones. Triste regresan a la actualidad para ver otros futuros. Y en donde vemos como los Simpsons predicen la película de Super Mascota. Y también vería otros futuros. Bartiría a visitar a su padre quien le dice que es hora de buscar nuevas chicas que montar ya que los dos estaban solos. Encontrarían a Bender pero Homero lo echaría. Mientras en el camino veríamos a Selma con su retaguardia ocupada. ¿Y eso qué significa? Al llegar con Maus y Homero conseguiría dos disponibles pero ya Bart tenía pasado con una. Bart comenzaría a trabar y en un reparto salva al de Vida Infinita el cual como agradecimiento le daría la beca. No puedo aceptar su beca, es para mi hermana, le rompería el corazón. No te apresures a decir que no, las chicas aman a los universitarios. ¿En serio? Ahí también veríamos que Smither tiene pareja mostrando que en realidad no es o si es. Bart se lo contaría a Alisa. Regresaría con Yenda y Nelson por fin entendería a su padre. Iré a comprar un paquete de cigarrillos. Sí, jamás entendí por qué lo hizo. Hasta ahora. Al regresar a casa después de la fiesta Yenda le quiere dar pero este se distrae. Ay, jamás tuve este problema con Toth Flanders. Hola chicos, si quieren más consejos como este oprima nuestro botón de like y suscríbanse a nuestro canal. Entra en la casa de Frink y recuerda que tiene una máquina que ve el futuro. ¿Por romántico? Te diré que sería romántico hacer el amor por primera vez. Y al ver lo que pasara con Lisa decide gir por ella. La terminaría salvando de casarse con Milhouse. ¡Hazes rufián! Impedir que Lisa destruya su vida. ¡Vamos, deja que la destruya! Finalizando el capítulo con Lisa feliz porque Bart decidió terminar un horrible futuro para que su hermana tenga uno feliz y nunca lo ayude. ¿Quién pondrá mi cerebro en una fosa común? Bueno Bart, yo aprecio lo que vas a hacer por mí. Si te gustó el video no te olvides de dejarme tu fabuloso like para que YouTube lo muestre a más crack como tú. Y recuerda de suscribirte para así vernos en el próximo video.